Lo que nosotros hemos hecho desde el primer día es trabajar sistemáticamente colaborando con los efectores públicos y privados que son efectivamente los responsables de cargarlo para darles el soporte, acompañarlos, porque una cosa es cargar una enfermedad que está endémica en la ciudad como puede ser la tuberculosis o alguna otra que tiene una cantidad de casos determinada por año y otra cosa es una pandemia de esta magnitud que sobrepasa todas las capacidades de los efectores de cargar. Así que nosotros hemos trabajado desde el primer día acompañando, dando soporte, tenemos cerca de 100 personas que cargan datos y acompañan a los efectores tanto para las PCR como para el mantenimiento o el ingreso de casos, como para el registro de los fallecidos a todos los efectores de la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires lo que han encontrado es una magnitud de la demora mayor al promedio y han buscado una metodología para identificar cuál es esa demora, dónde están, cuántos son, lo cual la verdad que me parece que es una tarea de muy buena calidad y muy bien hecha. Eso significa que han encontrado una manera de identificar los faltantes, pero eso no es necesariamente un cambio de metodología. Luego, una vez identificados los faltantes, hay que sentarse nuevamente con el SISA y cargar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Así que la metodología de reporte en la Argentina no ha cambiado. Lo que ha hecho a la provincia es encontrar una forma de identificar sus demoras y corregirlas. Cosa que nosotros también hacemos permanentemente y seguiremos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Todos tenemos que trabajar todo el día para mejorar el reporte, para mantenerlo lo más actualizado posible. Y toda la colaboración, ideas y propuestas que escuchemos para hacerlo mejor, por supuesto que lo vamos a escuchar y lo vamos a aceptar. Gracias.